Hoy vamos a ver cómo podemos meter un globo dentro de otro. Lo más importante es que el de fuera sea un globo de los que llaman cristal, es decir, que sea transparente. En este caso hemos usado uno de 11 pulgadas. Se pueden inflar o bien con un inflador de colchoneta o bien con una bombona de helio. Nosotros vamos a usar un inflador de colchoneta porque queremos que el globo aguante mucho y con el helio, con todo el peso, hacen que el globo pierda fuerza muy rápido. Bueno, pues tenemos aquí los dos globos. Nosotros hemos cogido el mismo tamaño pero este podría ser más pequeño, el que va a ir dentro. El de fuera, como ya hemos dicho, tiene que ser el que llaman cristal. Entonces, lo que hacemos es, cogemos el que queremos meter dentro y lo metemos dentro. Entonces lo metemos dentro directamente. ¿Veis? Vamos poco a poco pasándolo. Con cuidado para no pinchar el cristal. A veces con la emoción pinchamos el de fuera. Bueno, pues ya está. ¿Veis? Tenemos un globo dentro de otro. Ahora conectamos el inflador al globo de dentro. Bueno, pues conectamos el inflador a la boca del morado, que es el que va a ir dentro. Aunque veis, el del transparente lo dejamos también aquí, para que al inflar el morado nos salga volando. Entonces sujetamos fuerte y empezamos a inflar. Con el pie nos ayudamos y empezamos a inflar. ¿Veis? Que empieza a inflarse el globo morado. Pues cuando llega, pues más o menos a este tamaño, paramos. Y le atamos un... Lo que hacemos es coger el globo morado y aquí hacemos un nudo solo en el morado. Bien. Una vez que tenemos ya el morado atado, lo que tenemos que hacer es inflar el transparente. Entonces vamos a volver a meter el inflador por donde la boca del transparente. Metemos el inflador por la boca del transparente. ¿Veis? Y también sujetamos, porque ahora tenemos que conseguir que nos salga aire por donde está el morado. Hace un poco de ruido, pero no pasa nada. ¿Veis? Poco a poco empieza a inflarse el transparente. Una vez que terminamos, lo que yo hago es hacer un nudo que junte a los dos. Es decir, aquí tengo dentro el nudo del morado. Pues ahora hago un nudo que a la vez agarre el morado y el transparente.